Tonto Tentas a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que a quien sufre y mola para no estar sola poco le iba a querer Luna quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises en pedazo y tu manillo al vino de luna ¡Maldita su estampa! Este hijo es de un fallo y yo no me lo callo Luna quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Hijo de la luna Y de muerte la hirió Luego se hizo el monte con él y me hizo un brazo Y allí le abandonó Luna quieres ser madre y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna Y las noches que haya luna llena Será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora Vengo a la luna Para hacerle una cuna Y si el niño llora